Ahora mismo acabo de grabar un vídeo con Spursito Y tú dirás, ¿y a mí qué me cuenta Robert? Pues que hemos hecho unos drafts y me ha salido una delantera que digo Tengo que subir un vídeo con esto porque es que es imposible que no lo haga Porque esto es brutal, tengo que jugar con esto Y vamos allá, voy a enseñarte qué es lo que tengo Así que vamos a buscar rival y a ver qué tal esta delantera Yo confío en esos tres de arriba porque es brutal No tengo mucha química, puedo tener más Pero es que me da igual la química teniendo esa delantera, es que es perfecto Venga va, primer rival, ya lo tenemos aquí A ver qué te pasa a ti, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea? Una delantera como la mía no la vas a tener No, vale, sí, tienes a Messi, 99, Ronaldo y no, va Campu, no, eso no es como lo mío Hoy voy a jugar concentrado, quiero arrasar Estoy oliendo el primer gol, lo estoy oliendo Y si yo lo vuelo, es que va a suceder Portero, ¿de qué vas? ¿Portero? ¿De qué vas? ¿De qué? Esta es mía, esta es mía, esta es mía Esta es de Ronaldo, esto es un golazo Esto es un golazo Ojo, 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 ojo Buena, eh, 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 pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esa mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que meter así? ¿Es que por qué? Es que yo flipo, tío, o sea ¿Has visto esa mierda? Todos ahí tropezando, qué diversión Madre mía Y él se la tiene que parar, ¿no? Venga ya Jugada de estrategia Jugada de estrategia Jugada de estrategia Gol de estrategia No, en verdad no he hecho ninguna estrategia He centrado y ha rematado ese golazo Dos a uno Meterme ese gol de mierda Te voy a meter ahora toda la fundida Mira este long shot Otro, otro, otro de estrategia Ahí va, Tony Cross, que tiene un guante Míralo, míralo, míralo Otro de estrategia ¿Lo has visto? Te lo he dicho Ahí lo tienes Tres a uno, vámonos Ojo, Robert No te emociones Que te va a meter el dos a... Eh, qué guarro Qué guarro Toma, jódete Por guarro Por querer ser un guarro en la vida Te pasa eso ¿Qué me dices, Kun Agüero? ¿Me dices que vas a meter el cuarto gol? ¿Lo dices en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Un Agüero? Eh, eh, es que ni lo tiran Es que ni lo tiran Es que es el palo Es que es el palo, tío Así es que si no es una cosa Es la otra No, 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 no ¡No, tío! ¿A que meto otro de estrategia? ¿A que meto el tercero de córner? ¿A que lo meto? ¿A que, a que...? Espérate, espérate Que el rebote le cae a Coque Coque hace esto Hace pam, pam Hace pum, pum Coque, 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 Coque ¡Oh, Coque! ¡Oh, Coque! ¡Ah, Milau! Otro palo, tío Venga ya, penal Penal, tío Y los a tomar por culos todos ¿Ronaldo? ¡Oh, falta! Ronaldo con el número 20 Se dispone a ayudar Una falta desde su casa Para meter un... ¡Oh, hija de puta! No, no, no Tú no me puedes meter No me puedes meter el empate No, no y no Porque te voy a marcar Vamos, Iniesta Vamos, Iniesta Vámonos, pum, pum Tú le metes caña Tú le metes caña Vamos, métele caña Papi, métele Y... ¡Jégate! ¡Y al palo! Pero, 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 pero ¡Ah! ¿Tú qué eres? ¿Eso qué es? 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 Graba esa mierda No, no entra No entra No entra No entra No entra ¿Se puede tener más suerte en esta vida que este guiri de mierda? No No se puede tener Ya te lo digo yo Y estoy seguro que me va a marcar el empate Es que lo veo Está definido ya por el FIFA que va a marcar el empate Va a chutar y va a... Vale, bueno Ojo, cuidado, ojo, cuidado Es que, es que está ya... Esto está, esto está hecho para que él marque ¡Qué ha pitao! Falta Venga, venga, venga Sí, sí, sí Agaramos aquí, falta Para que meta un centro y la meta O pase algo raro y la meta Pero la va a meter Eso está claro Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Va a chutar y la mete! ¡Te lo he dicho o no! ¡Te lo he dicho o no! Si es que se sabía Se sabía ya Ya se sabía Cuando pasan esas cosas Se sabe Anda, anda, anda Sí, méteme otro Vámonos Vámonos Vamos Vamos, Kun ¡Ah! El palo, ¿no? Anda, anda ya Anda, ya, anda Esto es increíble Esto es increíble Esto es lo más increíble Que he visto yo en mi vida Es lo más increíble Que he visto yo en mi vida En mi fucking vida Anda Anda, ya Pita, hombre A la prórroga ¿Por qué? Porque le da la gana al FIFA Mira, mira, mira eso Mira ese chiste 19 y 15 a puerta Y él 4 tiros a puerta 3 goles Y yo, vamos El palo, el palo ya está roto Este vídeo era para mostraros La delantera esa potente Pero no Este vídeo va a ser para demostraros Que el FIFA es una puta estafa Vamos, Ronaldo Como no gane Es que como no gane Es para cortarse los huevos Se la tiene que parar Se la tiene que parar Venga, venga Fiesta Esta es Esta es la mía Este no hay nada mío Todo es suyo O sí Bueno, Messi Vámonos, Ronaldo No la falles Por fin Por fin Me chungó el tío Me cago en mi prima Joder Ya pensaba que no iba a untar el puto balón Como me marque Como me marque Llévate el rebote Llévate el rebote Vuelvetelo a llevar Ojo, coque Ojo, coque Ve a Messi Messi Mira Es que te voy a meter un golazo No, no Con Messi no Con Kroos Me encanta como chuta Kroos las faltas Y me encanta como las clava por todas las cuadras Sí, sí Mete a alguien debajo Es que lo no lo vas a No, 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 no Pita Pita, perra Pita, perra Pita, perra Pita Pita Pita, caramono Si es que va a marcar Cállate, Robert Toma Jódete Jódete, chaval Sí, defendemos Sacamos, sacamos, sacamos No No Sí Que marque el Claro, claro Que marque el portero de chilena Ya solo faltaría Para redondear la noche Increíble O sea, ahí no me ha marcado de milagro No sé que ha habido un fallo por ahí Yo no entiendo nada Chavales Este vídeo lo quería hacer Para llegar hasta la final Pero lo voy a dejar aquí Para que veáis la estafa de partido Que ha sido porque esto da para un vídeo entero Porque hemos llegado hasta la prórroga 20.000 ocasiones Mirad esto, de verdad Mirad las estadísticas Y que quedemos 3 a 4 Y no solo son las estadísticas Habéis visto la estafa monumental De palos, de cosas raras Esto es una mierda Espero que para el 17 Arreglen estas cosas que pasan Porque yo no las entiendo Chavales Likesau si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros si no lo estáis Importante suscribiros Para enteraros de cuando subo vídeo Y seguirme por Twitter Por Insta Y por todos lados Chavales Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos